Sola, perdida en tus recuerdos Deseándote y temiéndote Quizás tan solo seas un sueño Malos que no se apagan, un mirar que no se acaba No sé lo que ha pasado, que mi mundo no es igual Una vez una mirada, solo una voz, apenas nada Y la ciudad de pronto me parece de cristal Que el laberinto de amor envuelve mi corazón Siempre se adentro hacia ti, en tu casa sin elección Tú ya hasta el poco, tú ya hasta el fin, me rendí sin condición ¿Y ahora qué voy a hacer contigo y sin ti me muero? ¿Y ahora qué voy a hacer si quiero y no quiero amar? Eres como un veneno, como un caballo Limpiéndolo, como un imán Cada bebido de amor, del que no puedo escapar Sola, perdida en el silencio Inventándote y sintiéndote Falla la firmeza y los nervios Un temor, que no me asusta Un sabor, que ya me gusta Que me deja sedienta También calma mi sed Un dolor, que no hace baño Un volcán, un huevo extraño Y al detenar mi casa Tú me tienes tu merced Que el laberinto de amor envuelve mi corazón Siempre se adentro hacia ti, en tu casa sin elección Tú me tienes tu amor Y ahora qué voy a hacer contigo y sin ti me muero Y ahora qué voy a hacer si quiero y no quiero amar Eres como un veneno, como un caballo Limpiéndolo, como un imán Cada bebido de amor, del que no puedo escapar Cada bebido de amor envuelve mi corazón Es ouro� Y ahora qué tal Limpiéndolo Alimentar Gracias por ver el video